Música Música Dale No hay viento, tíralo Viene acá arriba, arriba Cabeza, tíralo Música Acá cerca, tíralo. Acá cerca, amor, porque no va bien. ¡Eso! ¡Eso! Uy, se va a aparecer. Ya le va a gustar el ruso. Esta rusa que no está muy bien, le va a estar... Cuidado. Está llanata de la... Vamos, pita. ¡Libre! Dale, dale. Dale, hermano. Ahí está.